No me esperaba el 500 ahí, el 500 mío versus el 400 tú. Bueno, ya yo calenté, pero me imagino que tú quieres calentar también. Ok, este. Que podamos vencer. Vamos allá. Y pensé poner más, pensé, pensé poner a Magala, pero no aguante. Gracias. ¿Qué estoy vendiendo acá? ¡Gracias! 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 ¡Dúrgues! ¿Dónde era algo? Sí, este ¿Qué es esto? No, de hecho esto se vale muy lejos Ejee Ejee Eh, pero yo me escucho o no OK OK Eeeh... 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 Siento que me falta algo ahí... Bueno, por favor... Eeeh... 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 Retornando a Ryze... Retornando a Ryze... ¿Dónde mueren mil años? Al menos un catito... A ver, a ver, que... A ver, que... Quería venir... Quería venir... Eeeh... Me dijo que no podía ir... Iba a salir con la familia... Eeeh... That's fine... Eeeh... Yo no me acuerdo del camino de aquí... Lo peli... No, 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 no... Eeeh... Es una de las cosas que no voy a extrañar... Cuando... El burrón... Yo sí... Yo la... Yo la extraño... A mí me gusta... Yo sé que mucha gente no para mí me gusta... Es que, hermano... O sea... Para mí es un inconveniente... Comparado con... Con... Los motos anteriores... Lo único que tienes que comerte un... 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 pero aquí no se me ha ido lo de la mecánica de usar el wyvern es que ese es lo brutal de los mejores pero yo creo que van a hacer algo similar en el próximo principio van a hacer algo similar ok yo voy para el lobo mira yo no había liberado este oh yo no tengo de los pájaros estos para encontrar una flor que no había no la tenía este de los grandes sí me está jajaron no hay botes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este es! ¡Toma acá! Mierda Me olvidó hacer el rayo Oh Oh Toma Toma Hehehe No, no, no No, no, no Van, no No ¡Suscríbete! ¡No le pasé! ¡Le tiré a esto y le pasó por encima! ¡Qué horror! ¡No le pasé! ¡Aquí vayamos! ¡El monstruo está니까iuond�ando! ¡Vamos! he dado 40 vete conmigo no porque le diste el pago y lo digo yo y lo que es que me estropepare es que van a quitar de serio si joder carajo y 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hay? Aunque yo tengo un sufiro, yo tengo sufiro en el barco, ¿no? Si lo blanco la guarda ahí... Macan está aquí. Yo tengo Duncan. Yo le voy a tener Duncan. La verdad es que aquí la tiran como Shuriken. Macan, pero me irritan que yo. No, no, no. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sorry, espectacular Internet Sí No, pero termina la que ya se estaba moviendo Es que son dos Ah, bueno, sí El Garo Vale, tengo un juego del tercer de nuevo Ahora que voy a Kirihan conectándose que está jugando del tercer ¿Polee llegar hasta terminar o no? Bueno, me enfrenté al primer boss Y seguí con un level, este, dos cells o un cell Y hasta ahí me quedé, no Pero yo vi todos los bosses, este Que tiene ese juego Yo vivo para... yo estaba en el... 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 yo creo que estaba... O sea, ahí era que me quedé stock Oh, ok Pero del... pero... ¿Con cero cells o... ya habías hecho cells? ¿Cómo es cero cells? Espera Cuando tú, este... cuando tú vas al final, este, y te enfrentas con un boss, tú ganas un... un cell Ok Entonces, cuando vuelves al principio, tú aumentas la dificultad añadiendo esa cell Ok Este... y pues obviamente son... los monstruos son más agresivos o hay monstruos nuevos O hay monstruos de área más alta en niveles menos altos, este... y cosas así Eh... por eso te pregunto si llegas... llegaste a acabar y... y era como que el... un segundo run, por decirlo así No, no, no... este... Este... Ah... Ah... Ah, sorry Ah, no, sí, 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 sí Fui automático. Sí, sí, no pudimos, no pudimos. Acá le di dos veces al EG2. En Karen. Ay, paja, monstruo. Ay, paja, monstruo. No, esto es más gato. No, 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 no. Ok, voy para allá. Ok. No, 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 no. Oh, un caribe. It's got its eyes on you! Oh, un caribe. Oh, un caribe. Ah, no, 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 no. It's not over yet. It's not over yet. It's not over yet. Oh. It's not over yet. It's not over yet. Oh, un caribe. Oh, un caribe. Oh. Oh, un caribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! ¡Eso de nuevo! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nin enlace se levantó ahí! ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Humas! ¡Estoy por todos! ¡Estoy por lo! ¡Eso debería ser fixado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah ya se me lo dejaron a tener! ¡Ah! pero brinca ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Es que se le estuvo dos veces, a nadie? ¿Vale? No, no. ¡Vamos a ver cómo haces esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Allá está! ¡Suscríbete! 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 Se salió del lado y no me pude hacer. Sí, creo que se salió del lado y el esterchel fue para ahí. ¡No! Se cerró en el cubo, un motillo. ¿Estás mejor ahora? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? En el... en el tope Espérate, auto ¿Fuiste a auto? No Está aquí donde yo estoy Vamos, vamos 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me voló! ¡Me voló! ¡Ahí está! me odio perdí en verdad que no como que recogí el gusto en comparación con la primera vez que yo me enfrente a él un asco todo chacho no a mí nunca me ha molestado no me a mí nunca me ha molestado este estoy dando mejor que en que en world solo te puedo decir ahora por eso sabes world es trampa porque en world tu sabes el flow del juego es diferente completamente ok adiós tu pusiste ya una que veo banderita ese es que yo soy el el líder ah el líder habla de tu te fuiste ahorita ok esta de la y la cuál es eso espérate marcino Yo lo hice, yo no sé si yo lo hice Ah, tú dices el Lizard No, Primordia es mal sí ¿Tienes algún consejo para mí? 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 Y cómo vas con él Bien La verdad es que esto es bastante tío No yo no lo he hecho ¿Tiene algún consejo para mí? Pero esta es Event. Esto no es Event, ¿no? No Ok Espero que todo sea bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, o sea, estoy esperando las dos. Please and thank you. Ya llegó. Ok. Ok, cute. Ahora es un dragón. Ya lo está alto. Right? Estaba muy lejos para poder atacar, pero... Oh, oh, oh. Oh, mira, no. Ay, tiene guillo de espalda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uh, qué cabrón. Qué sucio. Ok. Diablo. Ok. No, no. 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 El temiza le dio la bomba. Ay, me cago ese Rich. Quédate en el piso. ¡No! Uh oh, un pajarito. ¡Bajo ahí! ¡Ah! ¡Wooow! Ok. Un poco de salida. Ya... ¡Oh! ¡Andate! No, yo, 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 yo. Ok, que suerte Qué embuste Sí, pero no tenía mi vida full Y pensé que estaba suficientemente en el piso Pero no Se estaba parando el hijo de puta Ok, ya sé Otro día Otro día Otro día, sí ¿Cuál es ese? ¿Dónde? Literalmente el último de la historia Pero está en... ¿En dónde está? Yo no sé si tú lo hiciste Es que no lo veo ¿Tú tienes una lista? O sea, estoy viendo la lista, pero no ¿Pero cómo se llama? Primordial o Team B ¿La misión se llama así? No, este... Ah, tú estás viendo la lista Exacto Porque para mí el último de la historia Es la... ¿La macro? No De historia La historia para mí es el Lizard Que no me hace el nombre Sí Te digo ahora sí lo veo Buena pregunta Ah, me lo aquí The Devil's Reincarnation Esto... Yawning Abyss Es el... Ese yo pensaba que era el último de historia Pero... Ese que tú me dices Yo no la tengo El de Devil's Reincarnation Es monstruo Sí Es que es... Es la lagarta Es un lagarto gigante El último Que tenemos que entrar al... Al abismo ese Y pelear con él Que es gigante En la... En la página 2 Al menos la mía En la página 2 es la penúltima El de Devil's Reincarnation The Devil's Reincarnation Eh, ¿Muanta el Khan? Sí Sí Eh... Sí Ah... Sí, sí, sí Ya hay el Ese es el último de historia Hasta donde yo estoy Hasta donde yo estoy Pero yo... Sí Pero yo no tengo a Marcino No tiene a la página de Marcino Sí, no puede encontrar Marcino Está en la página... No Por lo menos ese que está nos matando, que es Hassan, está en la página 6, el 3 antes de él. Yo tengo 5 páginas, nada más. Yo tengo 5 páginas, nada más. Ah, tú tienes 5 páginas, ok. A mí me falta a Raisin Crimson, Valsrax. Tengo que matar a los 4 Tigrex, Magala, se me olvidó el verde, ¿cómo se llama? Y Magnamalo. ¿Qué es eso? Espinas pero verde. Sí, este... Ah, se me olvidó. Se me olvidó. Él, después tengo otro que son 4 más. El Mono. Angie. Razzleleon. Porque no sé quién es quién. Y... Teo. Y después los otros 4 que es el Mono. Tom McCann. La Serpiente esta, se me olvidó el nombre. Pero de fuego. El Mono. Y la Araña de Fuego. Y después tengo al Lobo y a Gold. Trathion. Y después Espina. Esa era. Espina. Espina. Y flaming espina. 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 Digo, yo lo vi en World. Yo lo viste, pero lo querías, ¿te? Nos dimos... Nos dimos este... Un par de gas natas y se la venimos cogiendo. Ah, hombre. Digo, yo lo voy a hacer. Digo, yo lo voy a hacer. Digo, yo lo voy a hacer. Tengo que hacer un par de gas. Digo, ya lo voy a hacer. Te voy a hacer un par de gas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Falta comer... ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Verdad! Es que por un momento pensé que no fui yo el que puse la misión ¡Ah! ¡Ah! No, yo no lo había visto ¡Avenuado! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡ equal EVERYBODE! ¡Vamos! Dezidos ¡Vamos! Os ¡Vamos! 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 ¡Ay ay ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pegar un plano de la hora! ¡Vamos a entrar con el otro lado! ¡Vamos a entrar con el otro lado! ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¡Esta va a durar! ¡Ah, cariño! O sea, se encabronó. Se encabronó para irse. ¡Qué mierda! ¡Ah, cariño! ¡Ya se quedan, tío! ¡Me caí! ¡Ya, los dos! ¿En serio? ¡Ah, cariño! Este... Rayan... y Magna. ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¡Oh, my heck! Las alegras y pero no son 慢慢لا. ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aоoh,니까no! ¡Ah,겠습니다! ¡Eto Gonzalo! ¡En serio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 oh gotta keep it sharp por 2 centímetros no he can't take it ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no llevaste a vossstche? ¡Suscríbete! Enfimente a purposesенных didn'tisters ¡Gracias! ¡Me cago en todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Qué tonero! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta el cantazo, pero bueno. La canción del Wings está muy distinta. Esta es la de Word. Ok. Cuando tú ganas Word. ¿En serio? Estás jugando tu ganas en cuanto a Word. No sé. Bueno. Yo creo que ya hay una. Ok. No sé. No sé. Sí. No sé. Yo lo tengo con Word. Bueno, estamos jugando contra un monstruo de Word. Que salió con Terminal 1 War. De hecho. Él es el paster boy de Iceborn, como tal. Oh Bueno, mani, thank you very much Seguro Que plan es de nuevo para el buscar Bueno, mani Se cuida, bye No, no, no Con esto me despido yo también Este... Ah, bonner style También lo estoy en YouTube, ¿verdad? Acá tengo una problema con... A los gays Voy a tratar de... Si quieren, ¿verdad? Voy a buscar Si ustedes... Lo voy a subir a YouTube Pero... Para luego Voy a... Tengo esta época No estoy transmitiendo Pero también, gente Voy a compartir el link Total de... 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 De esto Allá en Twitter De ayer De... 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 Tan... 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 Este... Público O sea, todavía tengo Estoy trabajando unas cositas Quiero... Quiero... Quiero mejorar el disco Todavía Quiero... Quiero hacer pares Nada Nada Por la que... Gracias a Tarrer Por el... 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 Este... Voy a jugar un gatito conmigo acá Y... Seguimos con Valdus y ahí Nosotros Underworld Eh... El viernes Y... Jugaré algo más Por ahí... Por ahí... Así que pendiente ¿Está bien? Nada Con esto los dejo Recuerden Este fue el James Recuerden que tienen Un oído que siempre los escuché No se me quiten Se los quieren Me cuidan Bye Y... No se me gana Una vez Podensan Como una vez Si dijo People Seguimos Primero Lo Con 새 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.